Podemos ver la resolución del J2 Pro, nada mal En tanto, el iPhone 7 de la cámara delantera nos ofrece una resolución de 1080p a 60 fotogramas por segundo Y ahora tenemos el 4K del iPhone 7, según la nueva actualización del iOS 13 Y ahora la resolución de una cámara Sony A3500, una cámara profesional La cámara Sony Alpha 3500 con versus con las cámaras celulares, una diferencia notable Que ya llegué, que ya llegué, que yo llegué, que yo llegué Si me quieren levantándola de loco en la disco Vamos pa'l puerto que yo quiero marisco, no quiero perico ¿Cómo andamos gente de YouTube y de todas las redes sociales? Estamos aquí en un nuevo videazo Esta vez no es un nuevo videazo de entretenimiento Yo soy lo de menos, yo como de todo Picha muerta Ni tampoco de música Ponte once, siempre que yo voy a bailar Ponte once, siempre que yo voy a menear Ponte once Escucha un poco de chistes Allá Ponte once Ponte once Tiene que acabártelo todo Ponte once Ponte once Estamos al... Son de ese Ponte once Esta vez vamos a hablar Sobre específicamente La resolución De video Y de foto No me gusta hablar a mi de política Nada de esas vainas Esta vez venimos a este video a hablar de aquí Sobre estos celulares Si te gusta tanto hacer videos Para yo que se, para YouTube, Facebook, Instagram O para subir stories Y también tomar fotos Te recomiendo este videazo para que veas Muchos de ustedes hemos tenido un J2 O un J5 O un J1 Yo sé que muchos de ustedes hemos tenido un iPhone Un iPhone 5S O 7 O incluso hasta el 10 Y quién y no el 11 Pro Yo sé que muchos de ustedes han tenido una cámara Sony O una Canon O una Nikon Para fotos, videos De la resolución del J2 Pro Tanto como para fotos, para videos De la cámara trasera Y de la cámara delantera De un iPhone 7 De 128 gigavatios Tanto como la cámara trasera Como la cámara delantera Y también de una cámara profesional Sony Alpha 3500 Con la que estoy grabando este video Te voy a presentar a continuación Que alguien, por favor, dé callando a los vecinos Vecinos ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa, vecinos? Ya, machucito Ya, ya Creo que a los vecinos les gusta andar encerrados en la casa Porque andan armando piezas Escucha No, no, calla Que le calla eso Después YouTube me coge con el copyright Y no quiero tener problemas con eso En este video Vas a ver los dispositivos económicos Iríamos así Para grabar videos Y tomar fotos Ya Vamos a ver Dale Vamos primero con el J2 Pro Podemos ver Esta es la resolución del J2 Pro Nada mal ¿Qué tal dicen ustedes? Ah El J2 Pro ofrece una resolución de 4 megapíxeles De la cámara frontal Para foto Y de resolución para video Ofrece 1080p Full HD Según ellos Ahora vamos a ver Como ofrece la cámara trasera La cámara del J2 Esta es la cámara del J2 Una resolución de 8 megapíxeles para foto Y también de 1080p Full HD Para video Para video señores Esta es la resolución del J2 Pro Ahora si ya lo podemos ver Ahora vamos con el iPhone 7 El iPhone 7 El iPhone 7 De la cámara delantera Nos ofrece Una resolución de 1080p A 60 fotogramas por segundo Para mi Es una cámara súper buena Bueno para mi Todas las cámaras del iPhone Todas las cámaras del iPhone Son súper buenas Sinceramente Las cámaras del iPhone Con la de Samsung Le rebasa Les aseguro Del 10 Es una resolución Súper bestial Súper bestial Y ahora tenemos El 4K Del iPhone 7 Según la nueva actualización Del iOS 13 Se dice que el iPhone 7 Graba en 4K A 30 fotogramas por segundo Ya en la cámara trasera El iPhone 7 Graba una resolución De 4K A 30 fotogramas por segundo Y en cámara lenta A 120 fotogramas por segundo Pero en 1080 Ahora vamos a hablar De esta preciosura Sony A3500 No 3500 dólares Sino 3500 Que si es el modelo Que dice aquí Y ahora les voy a hablar Sobre la resolución De una cámara Sony A3500 Una cámara profesional Que es para fotos Toma una foto Súper belleza Y una cámara También para buen video Los videos Los pueden buscar En mi canal de YouTube O aquí en estas tarjetas Que le van a aparecer A continuación Muchos de los videos Que yo grabo Con esta cámara Son perfectos Son perfectos Incluso puedes revisar Los videos Que yo grabo En mi canal de YouTube En Facebook En Facebook En Instagram Los grabo todos Y yo los subo aquí Antes de continuar Tengo buena música Segundo Esa es Esa es Es una cámara Super buena Que tiene varias escenas Como escena de paisaje Escena fotorretrato Escena nocturna Tiene para poner Accesorios Tiene para poner Accesorios Como por ejemplo Esta vaina Que tengo aquí Que es una luz LED Que también sirve para foto y video Pero más para video Un parasol aquí Y también Para poner Los trípodes Los instabilizadores Como podemos ver La calidad de la imagen De la cámara Sony Alpha 3500 Con versus Con las cámaras celulares Es una Diferencia notable Porque a decir la verdad Un celular Nunca te va a grabar En 4K Ni el iPhone Pro Max Hijo de la Esta es la cámara Del J2 Y esta es La cámara Del iPhone 7 Versus La cámara Del J2 Ahora si podemos ver La resolución De la cámara Una cámara Profesional Que estoy grabando Aquí Recuerdo Que este video Esta específicamente Concentrado En hablar Sobre las resoluciones De video y foto De dos dispositivos Móviles Y de la resolución De una cámara Profesional Ahora si Que duro Se puso la cosa Que duro Se puso la cosa Ahora tu dime En este 2020 Que preferirías Un J2 Pro O un iPhone 7 O un iPhone 8 Que podría ser mejor Con la nueva actualización O mejor A una cámara Sony Alpha 3500 Con la que estoy grabando Ahorita Y tu me estas viendo En Full HD A 1080p Depende Cuál Eligencia Ahora si Amante de la fotografía Y del video Que le gusta grabar video Y que le gusta tomar foto Dime ¿Cuál preferirías Tu en este 2020? Si tuvieras La oportunidad De elegir Entre estos tres objetos Para tomar foto Y video Déjalo abajo En los comentarios Ya me salió El sol Sol Apágate Bravo Sol Bravo Así me vuelves Más negro Ahora si Amante de la fotografía Y del video A toda la people Que te esta viendo Claro que si Claro que si Dímelo chaval Dímelo Ahora si Con cual te quedarías tu Y con estas aclaraciones Gente de Youtube Y de todas las redes sociales Hemos concluido con el video De hoy Eso si No te olvides De dejar tu Es mi Rincolai Que se vea Rincolai Y no te olvides De compartir estos videazos Que estoy subiendo videazos En esta cuarentena Si claro Estamos subiendo videazos Vida Mi pecho sobre tu espalda 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 Mi pecho sobre tu espalda